Aborto legal para no morir, urgente, urgente. Aborto legal para no morir, urgente, urgente. ¿Qué está pasando en los países que han aprobado el aborto? Venía la crisis monetaria y vienen miles de problemas. El Perú es un país que ama a Dios y respeta lo que Dios nos pide. Estamos diciendo que solamente queremos aborto cuando peligra la vida de la mujer y cuando el niño nace sin cerebro. No estamos por cualquier aborto, estamos por legalizar el aborto. ¿Tú crees que la violación es muy fácil, muy común? ¿A cada rato te van a violar? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que a la gente la viola porque se expone? Yo no creo que hayan tantas violaciones. He abortado en nombre de todas esas mujeres que sí lo han hecho. Defiendo el derecho de todas esas mujeres que simplemente no saben qué hacer por su vida, que son violadas, que saben que tienen que soportar tener nueve meses a un niño en el vientre y simplemente tener que ser obligadas a darlo a luz. ¿Dónde queda la salud mental de esa mujer? ¿Dónde queda la salud física de esa mujer? ¿Dónde está? Dios te salve, mía. Tienda eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Creemos también en que el Señor sabe lo que hace. Pero lo cierto es que tal vez rezando no se eliminan las violaciones, ni dejan de existir niños con traumas. La fe es muy grande. La fe mueve montañas. No podemos pensar que el rezar no hace nada. Viene luego de los abortos la prostitución. Y después de la prostitución, la matanza cada vez más de bebés. El lema es, las pobres mueren y las ricas abortan. Sí. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no tenemos dinero, ellas sí fácilmente se van a hacer sin aborto. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿A dónde se van a hacerse? A clínicas donde los doctores les cobran plata, mientras nosotros no. Claro, lo que queremos es que haya el aborto legal. ¿Por qué? Porque hay tantas mujeres que van a hacerlo en el escondido y mueren. Entonces queremos que haya lo legal. Y a ver, dime, ¿por qué está a favor del aborto si en realidad se priva de la vida alguien? Bueno, nosotras creemos en la libertad de decisión de nuestros propios cuerpos. Entonces no podemos negar una realidad que es el aborto. O sea, miles de mujeres abortan y en malas condiciones. No queremos que más mujeres mueran en malas condiciones. El aborto es una realidad, no se puede negar. O sea, igual, el aborto puede estar penalizado, bueno, a excepción del terapéutico, pero las mujeres siguen abortando. Entonces, frente a esa realidad, yo creo que habría que tomar otras medidas, que es la despenalización del aborto por violación y eugenia. La esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida.